Aquí tenemos a... ¿Cómo es que llamas? ¿De Bombril? Y este señor es... Diego Morrea. ¿Qué quiere? No, no, nada, qué miedo. No, no, córrete para allá vos. Y vamos caminando hacia... El montón. Una mujer del montón. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia el montón. ¿Hacia dónde? Hacia el montón. Hacia el montón del morro y el qué. Siete horas con 56 minutos tenemos. Hagan atrás para que nos vean a todos. No, nos vean a todos. Este es el españolete. Este es el españolete para acá. Tirándose las de... Mira que te va a coger otro carro, güey. Tirándose las de colombiano, el higüe puta. Pero mis mamián mía, no. No, 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 no. No hay que dar muy para arriba. Es que el piso, es. Hola, po. Hola.